Producciones, así es de verlo, presenta Un latino en Nueva York, episodio titulado Solo le pido adiós Advertencia, se viene un episodio para llorar a moco tendido Se recomienda tener suficientes pañuelos y ponerse cómodo para poder chillar a gusto Previously, en Un latino en Nueva York El Chema, un joven salvadoreño, llega a Nueva York Con los gastos pagados, por un millonario, que decide, patrocinarlo y rescatarlo de la pobreza Luego que salva la vida de su hija, Jacqueline Richardson Que es la reportera con más agallas de todas Capaz de infiltrarse en lugares que ni sus propios escoltas quieren ir Con tal de exponer las injusticias y ayudar a los más desfavorecidos Que les parecería una serie propia Para esta gringa, que va en busca de la verdad, estaría chévere o qué Bueno, el Chema que fue el centro de atención de la celebración de Año Nuevo, en Times Square Ahora deberá enfrentarse con nuevos retos Nueva York, Enero de 2024 Si quieres seguir viendo el resto del episodio, puedes hacerlo aquí justo en la tarjetita Y si quieres ver todos los episodios, puedes ir a la lista de reproducción Te lo dejo aquí, suscríbete, dale a la mano, y a la campanita Para que seas el primero, en saber cuando subo un video Y ya que vas a hacer todo eso, déjame tu comentario Si te gusta la primer serie del canal, así es de ver